Esta semana en CD-RAS hacemos un repaso por los modelos que están llamados a triunfar en el mercado en 2022. Uno de los más atractivos para los consumidores suelen ser los de Audi. En nuestra pista de pruebas, te es a fondo al que sometemos al nuevo GLC de Mercedes-Benz, el vehículo híbrido de la firma de la estrella que se presta a una exigente prueba de consumo elaborada por nuestros expertos probadores. ¿Cuántos kilómetros reales nos habrá permitido recorrer? En competición estamos deseando que arranque ya la nueva temporada de la Liga Galega da Moto de Campo, pero mientras llega ese día, repasamos los mejores momentos que la Liga de Enduro nos hacía vivir la temporada pasada. ¡Arrancamos!